La historia de Kiao Biluo. ¿Son las redes sociales realmente unas vitrinas donde se exhibe lo mejor? ¿O son solo un mundo de fantasía para cumplir las expectativas de los influencers y sus seguidores? Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Ángel y hoy te comparto una historia de la vida real. Kiao Biluo, una reconocida bloguera de videos china, era adorada por más de 100.000 seguidores en la plataforma Douyu. Los fans de Kiao siempre estaban atentos a los posts y lives que compartía en la red social. Alababan a una joven blogger por su dulce y sanadora voz y sus preciosos rasgos faciales, a tal punto que algunos de los seguidores más fieles la catalogaban como una diosa. Querían estar en gracia con ella, llamar su atención y hasta le donaban dinero. En China, las celebridades como Kiao se denominan Wang Gong, un término utilizado para referirse a los influencers o personas generalmente jóvenes que se hicieron famosas gracias a sus perfiles en redes sociales. Ellos suelen ganar generosas sumas de dinero y regalos virtuales de sus seguidores, tal como ocurrió con la amada bloguera Kiao, quien llegó a recibir más de 5.000 dólares por parte de sus seguidores más devotos. Sus publicaciones mostraban a una joven misteriosa en edad escolar. En ellas, los cautivados seguidores admiraban su cabello, usualmente decorado con trenzas y otros estilismos infantiles. Su voz cautivadora era acompañada por imágenes de ella, cargadas de filtros con dibujos sobre el rostro y exceso de rubor. Su alteza Kiao tenía todo el éxito que una celebridad internautica podía soñar. Pensando en seguir masificando su popularidad, Kiao hizo un streaming con otra bloguera popular china. Ambas conversaban y reían totalmente relajadas mientras interactuaban con sus espectadores. En medio de ese ambiente de distensión, Kiao activó un filtro de dibujos animados que le pareció divertido, pero sus seguidores no estuvieron conformes y le pidieron remover ese filtro. Siguiendo el juego, se dispuso a sacar los dibujos animados, pero no se dio cuenta de que también removió el filtro que mantenía su verdadera identidad oculta y que la hacía parecer una agraciada jovencita de rostro perfecto y delgado, tal como lo reclamaban los exigentes gustos estéticos de los consumidores de contenidos en las redes sociales. Sin percatarse de lo que estaba ocurriendo, Kiao siguió bromeando con la otra influencer, hasta que notó una fuga masiva de seguidores en cuestión de segundos. Un frío le recorrió la columna vertebral, comenzó a transpirar e intentó entender qué estaba pasando. Fue así como se dio cuenta de que también removió el filtro rejuvenecedor y siguió la transmisión en vivo mostrando su rostro gordito con las arrugas y huellas dejadas en él por sus 58 años de vida. Al perder su máscara digital, perdió también a sus generosos seguidores del Salón VIP. Con cuyas donaciones voluntarias y costosos regalos, ella estuvo financiando un buen estilo de vida al que se acostumbró pronto. Los miles de seguidores de su Alteza Kiao quedaron en shock al darse cuenta con cuánta facilidad fueron engañados. Pensaron que una voz tan dulce no podía indicar otra cosa que juventud. La siguieron por meses. Sintieron que formaban parte de su vida y estaban seguros de que aún asistía al colegio. Jamás imaginaron que una persona utilizaría este tipo de software para alterar su aspecto y parecer más joven con el fin de ganar popularidad y dinero. Era tal el misterio que había creado Kiao que sus fans estaban dispuestos a pagar para conocerla en vivo y directo. Motivada por el afán de lucro, la bloguera decidió ponerle precio a su propia imagen y anunció que mostraría su cara a cambio de recibir regalos equivalentes a 13.623 dólares. Por increíble que parezca, estuvo a punto de lograrlo, pues uno solo de sus fervientes admiradores donó 5.000 dólares, con lo cual alcanzó casi la mitad de su meta de recaudación. De no haber sido por la falla del filtro, la mujer tendría en su cuenta toda esa cantidad de dinero y sus fieles devotos seguirían creyendo en ella, en vez de sentirse estafados, defraudados y molestos. Tras la revelación de la verdadera Kiao, surgieron acalorados debates en las plataformas web donde todos intentaron poner sus puntos de vista. Algunos alegaron que ella hizo trampa y la acusaron de fraude. Por su parte, muchos tuiteros reiteraron su inconformidad con el contenido de las plataformas de fotos y videos, a las que consideran frívolas. Este grupo celebró el ingenio de la blogger y señaló que quienes dan dinero a extraños se merecen un final amargo. Finalmente, otros participantes del debate apoyaron a la mujer de 58 años, porque consideraron que lo ocurrido no es más que una travesura de una abuelita que solo buscaba ser aceptada en las redes. Las redes sociales están llenas de mujeres inalcanzables y hombres solitarios. Cuando el verdadero aspecto de Kiao quedó al descubierto y muchos de sus fans devotos dejaron de seguirla y cancelaron sus pagos, se puso en evidencia la fragilidad del ecosistema de las redes sociales. Muchos de los consumidores de este tipo de contenidos corresponden a un perfil que los investigadores de la comunicación actual han denominado el hombre solitario. Y corresponde a individuos que pasan muchas horas encerrados en casa trabajando frente al computador. Motivados por las inseguridades personales, la falta de tiempo y la soledad, ven en estas plataformas una oportunidad para relacionarse con mujeres que, de otra manera, serían inalcanzables para ellos. Son hombres que pagan grandes sumas de dinero a cambio de tener interacciones con mujeres atractivas. A veces, un saludo en una transmisión en vivo es suficiente para que envíen generosos regalos que les aseguren mantenerse entre los favoritos de la diva de sus sueños. Si las sumas enviadas son grandes, muchas de estas celebridades comparten videos en directo para esos amigos especiales o VIP, en los que aparecen disfrazadas o comiendo cosas tan poco apetecibles como ranas o pulpos vivos, muy comunes en la cultura asiática. En la actualidad, la masificación de la web ha cambiado las reglas del juego en varios aspectos. Ya no se requiere de un encuentro cara a cara para desarrollar sentimientos por otra persona. Muchos de los que se enamoran a través de Internet tienen problemas para relacionarse en la vida real y, debido a esto, experimentan enamoramientos patológicos, aseguraron expertos. El miedo a las interacciones con otros y las expectativas de la sociedad supone un riesgo para los románticos del Internet que, con la esperanza de conocer el verdadero amor, han idealizado a una persona que no existe y resultan engañados por otro usuario de la red que oculta su verdadera identidad. Así, el creador del falso perfil se vale de la manipulación y otras herramientas para que quien está del otro lado termine enamorado con el fin de obtener beneficios de diversa índole. Otro fenómeno relevante que está relacionado con la historia de Kiao es la distorsión de la percepción de la autoimagen por el uso de filtros. Investigaciones indicaron que el 69% de las jóvenes que utilizan redes sociales admitieron que intentan cambiar u ocultar al menos una parte de su cuerpo cuando hacen fotos para sus redes sociales. En su afán por imitar a otras influencers y alcanzar la misma notoriedad aparentan vivir vidas lujosas y felices mientras en realidad han dedicado horas extenuantes a eliminar todo aquello que piensan que las aleja de la perfección el reconocimiento y la popularidad. Es así como editan sus rostros cabello piel labios y hasta la grasa abdominal. Como resultado no se atreven a tener un intercambio frente a frente con ninguno de sus seguidores porque temen presentarse como realmente son. El caso de Kiao al no admitir su edad ni su forma física ha sido analizado por psicólogos quienes han advertido que los filtros no son más que la expresión de conductas de evitación de las personas para evitar mostrarse tal y como son. también han emitido alertas en el sentido de que el afán por la perfección puede generar lo que se conoce como dismorfofobia que es la preocupación obsesiva y exagerada por alguna parte del cuerpo que puede terminar en un rechazo de graves consecuencias. Lo que le pasó a Kiao también ha sido descrito como un momento princesa Fiona y se refiere al momento en que todos incluido Shrek mostraron desagrado al observarla por primera vez transformada de princesa a ogro. Tras ver su expresión la princesa Fiona se avergonzó porque se suponía que debería ser hermosa. Kiao al igual que Fiona pretendió ocultar su verdadero aspecto. Sin embargo tal como pasó con la princesa de Shrek el hecho de carecer de una belleza convencional se convirtió en su fortaleza pues Kiao perdió parte de sus seguidores en aquella transmisión en vivo pero ganó muchos más. El perfil de Kiao en la red social Douyu llegó a acumular unos 650 mil seguidores. En ese momento la blogger aseguró que todo lo que pasó era parte de un ardido orquestado para obtener más fama. Luego trascendió que consiguió anunciantes para sus presentaciones en streaming entre ellos uno interesado en la promoción de cámaras con filtros de belleza como el que usó para engañar a sus seguidores. Tal fue la polémica que se generó tras revelarse el verdadero rostro de Kiao que los medios de comunicación controlados por el gobierno chino emitieron duras críticas. Dijeron que el incidente puso de manifiesto el caos reinante en la industria de las celebridades de internet al cual calificaron como un mercado en el que nadie sabe quién se oculta tras la pantalla y es posible transmitir cualquier cosa incluso información ilegal. Pese a toda la popularidad que tuvo y disfrutó Kiao se cansó de las críticas de los internautas cerró su cuenta en Douyu y volvió al temido anonimato. Y bueno querido oyente así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!